Es el Domingo de la Pasión del Señor, celebración que nos revela el contraste y la contradicción que asocia el triunfo de la entrada de Jesús a Jerusalén con el drama de su pasión. Cada año la Iglesia conmemora este acontecimiento que es Pórtico a la Semana Santa, por la cual nos encaminamos a vivir el mayor acontecimiento de la fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Al ver la multitud que lo esperaba en las puertas de Jerusalén, Jesús encuentra el rostro de la gente que lo seguía. Y lo más lindo es ver que ellos, a su vez, encuentran en la mirada de Jesús el eco de sus búsquedas y de sus anhelos. En estos hombres y mujeres que lo vitoreaban, podemos ver a la humanidad en búsqueda de paz y de justicia. Es la alegría, el consuelo y la esperanza del hijo perdonado, del leproso sanado, del ciego que recupera su vista y del canto de la oveja perdida, el canto del publicano y del pecador, el grito del que vive a las márgenes de la ciudad, hombres y mujeres que reconocen en Jesús al Mesías esperado y al Salvador. Ellos experimentaron y vivieron la compasión y el encuentro con Dios ante su dolor y su sufrimiento. ¿Cómo no alabar a aquel que les había devuelto la dignidad y la esperanza? Cantamos. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una tevaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo, quien sabrá en la cruz, por nosotros, el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos por iniciar con toda la Iglesia, la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Ahora el Padre Mario bendecirá los ramos, expresión de nuestra fe y esperanza en Jesucristo, el Mesías. El ramo verde simboliza la victoria de la vida y del amor. Nuestros ramos son símbolo de una opción de fe que ha sido renovada, de un compromiso asumido frente a Dios y a la comunidad, que es hacer presente los valores del Reino en nuestro ambiente. En nuestra familia, en nuestro país, junto a los niños de la catequesis y sus familias, que seguramente están conociendo más cosas de Jesús y preparándose para recibir el sacramento de la comunión, celebramos esta misa. Les proponemos que si en sus casas han preparado un ramo verde con lo que allí tenían, no importa que no sea de olivo, los presenten ahora para que a través de esta bendición que les llegará a todos, nos encontremos unidos en un gesto que honra a Jesús, Rey de Reyes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santificá con tu bendición estos ramos para que cuanto seguimos con aclamaciones a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén. También nosotros llenos de alegría como los discípulos cantamos cada domingo Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria al Señor Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bet-Fagé al Monte de los Olivos Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles Vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría Desátenla y tráiganmelos y si alguien les dice algo respondan El Señor los necesita y los va a devolver enseguida Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Digan a la hija de Sion Mira que tu Rey viene hacia ti humilde y montado sobre un asna sobre la cría de un animal de carga Los discípulos fueron y hicieron lo que Jesús les había mandado Trajeron el asna y su cría Pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas La multitud La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba Osana al hijo de David Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en las alturas Cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió y preguntaban ¿Quién es este? Y la gente respondía Es Jesús el profeta de Nazaret en Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Al igual que el pueblo en Jerusalén queremos alegrarnos con la llegada de Jesús a nuestra ciudad a nuestras comunidades y a nuestra vida Queremos tener un corazón agradecido que se goce de este encuentro y pueda reconocer a Jesús como Señor y Maestro de la vida Recibamos a Jesús con alegría con esperanza con confianza en que Él es quien por amor nos salva y nos levanta No tengamos miedo de gritar la buena noticia de ser verdaderos profetas que se alegran con el otro que anuncian al Dios de amor y que denuncian las injusticias El Rey al que alabamos es el Hijo de Dios y Dios mismo cercano de a pie porque así es mucho más fácil estar disponible para todos y así se hace cercano y vivo el amor de Dios en Jesús que es aclamado por el pueblo sencillo como el que llega en nombre del Señor el Padre Mario representando a cada uno de nosotros inicia la procesión desde el atrio del templo parroquial y hacia el altar queridos hermanos imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios unidos por el vínculo de la paz santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh Señor nuestros ramos fueron bendecidos para recibir con alegría y esperanza al Señor de la vida que sale a nuestro encuentro en su llegada a Jerusalén Jesús experimenta la felicidad y anhelo del pueblo que lo reconoce como el Mesías que responde a todos los anhelos y búsquedas sin embargo este mismo pueblo que lo victoreaba será quien días más tarde le dé la espalda y lo rechaza habiendo habiendo iniciado así entonces la liturgia ahora el Padre Mario rezará la oración de la colecta oremos Dios Dios todopoderoso y eterno tú mostraste a los hombres el ejemplo de su humildad de nuestro Salvador que se encarnó y murió en la cruz concedenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Comenzamos ahora la liturgia de la palabra te invitamos a que te dispongas en tu casa cómodamente para escucharla con atención y abrir el corazón al mensaje que Dios nos regala De acuerdo con la palabra que Dios inspira en el corazón del profeta Isaías el siervo de Yahvé le será encomendada una misión que no será fácil tiene que padecer con valentía y humildad a causa de los pecados del pueblo y lo hará sin protestar ni oponer resistencia en los sufrimientos de este siervo sufriente los cristianos vemos prefigurada la pasión de Cristo lectura del libro de Isaías el mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento cada mañana él despierte a mi oído para que yo escuche como discípulo el Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían pero el Señor viene en mi ayuda por eso no quedé confundido por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado palabra de Dios te alabamos Señor en una experiencia de desamparo el salmista implora la misericordia de Dios Cristo hará suyas las palabras de este salmo en su abandono en la cruz unamos nuestras voces a las suyas diciendo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? los que me ven se burlan de mí hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo confío en el Señor que Él lo libre que lo salve y si lo quiere tanto Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? me rodea una jauría de perros me alzalta una banda de malhechores taladran mis manos y mis pies yo puedo contar todos mis huesos Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica pero tú Señor no te quedes lejos tú eres mi fuerza ven pronto a socorrerme Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? yo anunciaré tu nombre a mis hermanos te alabaré en medio de la asamblea alábenlo los que temen al Señor glorifíquenlo descendientes de Jacob temanlo descendientes de Israel Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? en la segunda lectura de hoy escucharemos un precioso himno que las primeras comunidades cristianas entonaban para profesar la universalidad del sacrificio de Cristo pero también para exaltar al Señor que mediante su pasión dolorosa ha visto restablecida la gloria que le correspondía desde siempre escuchamos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Jesucristo que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente al contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano se humilló hasta aceptar por obediencia a la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor palabra de Dios te alabamos Señor escuchamos la proclamación de la pasión de Cristo según San Mateo aquí se relatan los últimos momentos de la vida de Jesús y su muerte la soledad y el abandono la traición y la burla la calumnia y la injusticia el dolor y la muerte gesto supremo de entrega por vos por mí y por toda la humanidad prepárate en tu casa con quien te acompañe y contemplá estos momentos cantamos no hay mayor amor que dar la vida no hay mayor amor no hay mayor amor no hay mayor amor que dar la vida no hay mayor amor no hay mayor amor pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo después de ser arrestado todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús después de haberlo atado lo llevaron ante Pilato el gobernador y se lo entregaron Jesús compareció ante el gobernador y este le preguntó ¿tú eres el rey de los judíos? él respondió tú lo dices al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos no respondió nada Pilato le dijo ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador en cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo entonces había uno famoso llamado Jesús Barrabás Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿a Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? él sabía bien que lo habían entregado por envidia mientras estaba sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no te mezcles en el asunto de ese justo porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho mientras tanto los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús tomando de nuevo la palabra el gobernador les preguntó ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? ellos respondieron a Barrabás Pilato continuó ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? todos respondieron que sea crucificado él insistió ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte que sea crucificado al ver que no se llegaba a nada sino que aumentaba el tumulto Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo yo soy inocente de esta sangre es asunto de ustedes y todo el pueblo respondió que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús después de haberlo hecho a Sotal lo entregó para que fuera crucificado los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo luego tejieron una corona de espina y la colocaron sobre su cabeza pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo salud rey de los judíos y escupiéndolo le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza después de haberse burlado de él le quitaron el manto le pusieron de nuevo sus vestiduras y los llevaron a crucificar al salir se encontraron con un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz cuando llegaron al lugar llamado volgota que significa lugar del cráneo le dieron de beber vino con hiel él lo probó pero no quiso tomarlo después de crucificarlo los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron y sentándose allí se quedaron para custodiarlo colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena este es jesús el rey de los judíos al mismo tiempo fueron crucificado con él dos bandidos uno a su derecha y el otro a su izquierda los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios y baja de la cruz de la misma manera los sumos sacerdotes juntos con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo es el rey de Israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él ha confiado en Dios que él lo libere ahora si lo ama ya que él dijo yo soy hijo de Dios también lo insultaban los bandidos crucificados con él desde el mediodía hasta las tres de la tarde las tinieblas cubrieron toda la región hacia las tres de la tarde Jesús exclamó en voz alta Elí Elí Lema Sabactaní ¿qué significa? Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron está llamando a Elías enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber pero los otros decían espera veamos si Elías viene a salvarlo entonces Jesús clamando otra vez con voz potente entregó su espíritu nos ponemos de rodillas inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo la tierra tembló las rocas se partieron y las tumbas se abrieron muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después de que Jesús resucitó entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente el centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba se llenaron se llenaron de miedo y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús mis queridos hermanos querido comunidad parroquial los que nos encontramos detrás de las cámaras te encontrás ahí en tu casa en tu hogar sumado a esta celebración ustedes la familia están en cuarentena cuidándonos y cuidando a los demás a vos que estás enfermo quizás vos quizás cada uno de nosotros hoy somos invitados a acompañar a Jesús en esta semana santa que nos da inicio esta celebración de este domingo de ramo como hacemos todos los años nada más que hoy como iglesia que somos cada uno en su casa en su hogar nosotros acá prestando este servicio para celebrar este misterio en la eucaristía celebrando la palabra que se hace alimento se hace pan haciendo presente a Jesús en la eucaristía que lo recibiremos en la comunión espiritual por eso que bueno esto que la tecnología nos permita cortar las distancias y encontrarnos hoy en este domingo de ramo celebran que seguramente preparaste tu ramo tu ramito esa planta que tenías en tu casa en tu hogar que también va a ser signo para que lo acompañes a Jesús lo aclames en tu vida todos los días para que también te decidas a seguirlo a saber que a él lo aclamas como señor y rey de tu corazón y de tu vida por eso hoy la palabra de Dios que escuchábamos al comienzo nos recordaba esta entrada de Jesús en Jerusalén dice el evangelio de Mateo es el que va a decir en estos capítulos que Jesús sabe lo que está haciendo ha tomado la decisión de entrar a Jerusalén se va a jugar por nosotros va a llevar a cabo la obra del Padre donde no es que va a sufrir por sufrir va a manifestarnos el amor que el Padre nos tiene y de eso somos invitados nosotros también hoy a acompañar a Jesús a seguirlo a él a ser fiel en este camino de la fe y el evangelio de Mateo que leíamos al comienzo nos decía esto de que Jesús bueno preparó ese burro en el cual se subió y entró a Jerusalén donde había muchos que lo aclamaban muchos gritaban Hosanna bendito el que viene este es el hijo de David muchos lo reconocían estos hombres y mujeres que se habrían encontrado con él en el camino de la vida y que estaban ahí aclamando dando testimonio capaz que estaría la samaritana capaz que estaría el ciego que lo hizo ver capaz que andarían Lázaro María Marta dando vuelta por ahí estos que dieron fueron testigos del señor de la vida estarían los leprosos estarían aquellos que Jesús levantó y los puso de pie y les devolvió la dignidad los paralíticos estarían aquellos hombres y mujeres que encontraron en el maestro la palabra que los hizo estar de pie que los hizo volver a la comunidad los puso en el camino de la vida están estos hombres y mujeres simples sencillos pobres y humildes que reconocen en Jesús al Rey y Señor de la vida este es el Salvador este es el Mesías que bueno que también vos y yo nos sintamos desafiados en este Domingo de Ramos ubicarnos así después de esta cuaresma después de esta cuarentena este tiempo de escuchar la palabra de prepararnos estoy dispuesto también a aclamarlo a Jesús para entrar con Él a Jerusalén es decir hacer Pascua después de este tiempo ¿dónde estoy? qué bueno que podamos encontrarnos aquí también ¿no? reconociendo de verdad a Jesús como el Señor como el Dios de nuestra vida ¿no? qué bueno que como Jesús también vos y yo nos animemos a decidirnos a hacer Pascua a celebrar esta Semana Santa Jesús sabía lo que hacía estaba dispuesto a darlo todo qué bueno que también nosotros nos decidamos a entrar con Jesús a seguirlo a ir tras sus huellas y en medio de las dificultades con seriedades chiquemos a que no nos volvamos atrás a que no nos borremos a que no huyamos como por ahí nos dice el Evangelio en la pasión que muchos de los que lo aclamaban se fueron se borraron por eso qué bueno que en esto decididos en el corazón elijamos a Jesús elijamos celebrar esta buena noticia este Dios que me invita una vez más a entrar con Él a la Jerusalén este Señor que me invita a contemplar el amor que el Padre me tiene para que podamos vivir como hijos verdaderos para que podamos ser estos testigos que damos testimonio del amor que Dios me tiene que Dios nos tiene que somos sus hijos amados queridos que el Padre no me ha olvidado ni te ha olvidado a vos ni nos olvida nadie como nos dice la película Las cabañas si la viste en estos días el Padre la Madre Dios no se olvida y a todos ama por igual que bueno que podamos contemplar esto y en esto decidirnos a entrar y decirnos a entrar que uno dice che pero estamos acá encerrados en cuarentena y no sabemos más que hacer pero no es entrar a otro lado es entrar al corazón tuyo es animarte a salir de la afuera de la orilla para meterte adentro para encontrarte con el Señor de la vida para encontrarte con el Dios que se juega por vos porque te ama y está dispuesto en fidelidad a darlo todo a veces nosotros decimos sí acá estamos vamos a estar pero no entramos ¿no? qué bueno que como Jesús entremos a esta Jerusalén sabiendo que habrá que entregarse que habrá que darse que habrá que morir habrá que morir al odio a la mentira habrá que morir a la pereza al individualismo al egoísmo a todas estas cosas que nos hace a veces quedarnos solos sin Dios que nos hace sentirnos que no valemos para nada que nos hace que nos parece que no nos valoramos porque no tenemos que dar porque el pecado mi inseguridad esta falta de decisión en mi vida me hace quedarme siempre en la orilla ¿no? qué bueno que te decidas a entrar en el corazón Jesús se metió decidido Jerusalén como entra el médico al hospital que cada mañana se levanta y sabe que va a su trabajo y lo da todo para dar vida para cuidar como lo hace la enfermera el enfermero que se levanta que quizás está sacrificando el cariño de sus hijos y se ha decidido a hacer de lo suyo a vivir con pasión su servicio el policía que se despierta cada mañana y sale a hacer su trabajo decidido a ganar el pan y a servir a la sociedad como lo hacen los que nos cuidan los farmacéuticos los que atienden los negocios los que van al súper se deciden a entrar a jugarse a estar a ocuparse de los otros a manifestar el amor y el cariño así también Jesús nos invita a que entremos a que te animes a entrar con Él a vivir esta Pascua a dar ese paso de resurrección a veces estamos en nuestra casa compartimos la mesa limpiamos acomodamos pero no entramos en diálogo no entramos a conversar no ponemos nuestro corazón en la mesa no nos abrimos a veces estamos todavía metidos en lo que me pasa en mis deseos en lo que no tengo en lo que me falta en el celular en la compu en las redes y no entro con mi corazón a compartir con los otros con mis viejos con mis hermanos con mis abuelos con mis seres queridos a veces nos quedamos afuera es Jesús que te invita a entrar te invita a amar a compartir te invita a servir a salir de vos mismo entrá a hacer esta Pascua para que resucites para que contemplando el amor que el Señor nos tiene el amor que Dios te tiene a vos que tiene me tiene a mí nos ponga de pie nos ayude a a de verdad a dejarnos ganar por ese amor para estar de pie con dignidad compartiendo la vida con los demás en mi familia en primer lugar en la iglesia doméstica que es mi casa y preparándonos para cuando nos digan che ya la cuarentena está podés salir que podamos salir que podamos ir a este mundo que nos espera con dignidad a comprometernos en ese bien común a ese vivir con los demás a ese construir la comunidad el reino de Dios ¿no? por eso decidite elegilo elegilo a él elegí su palabra dejate conducir dejate animar por él para que como él nos manifiesta en Jerusalén que lo la cruz y no se guardó nada te ayude también a vos a jugarte a hacer esta semana santa adentro en el corazón en tu vida a entregarte a darte a dejar en esa cruz que será tus impaciencias tus gritos a dejar quizás tu pereza a dejar esos pensamientos perturbadores que te llenan de miedo de pánico a dejarte vos mismo esto que a veces no te deja vivir el presente y estás permanentemente suponiendo un futuro y vivís en una angustia una ansiedad fruto de la angustia de querer juez o señor de lo que vendrá entra con él animate a entregar esas cosas para que puedas hacer esta pascua de resucitar de llenarte de vida llenarte de amor el corazón de animarte a vivirlo fíjate lo que la película seguro la viste el milagro en la celda 7 el amor que tiene el padre por esa hija lo puede todo fíjate vos que el cariño el amor que se manifiesta es el que puede transformar hasta la injusticia hasta la indiferencia hasta aquellos que están en la oscuridad pueden descubrir que solo el amor vence transforma y cambia ¿no? que hermosura de película ojalá también nosotros nos animemos al milagro de la pascua ¿no? a salir en esta cuarentena pero a llevar vida que bueno que nos animemos a llevar esa vida como Jesús que es la que el amor el amor que transforma ¿no? que este domingo de Ramos nos ayude y nos impulse a decidirnos a entrar con Jesús para también entregarnos ¿no? hay muchos que hoy vemos que los que se quedaron afuera ¿no? hay muchos que no se deciden a entrar están dicen pero a la hora de jugarse no se juegan a la hora de jugarse no se juegan ¿no? en estos días hacíamos memoria del 2 de abril de los caídos en las Malvinas estos muchachos jóvenes a mí me emociona acordarme de estos chicos jóvenes 18 años que dijeron que dijeron engañados o no pero fueron a dar su vida son héroes que dieron la vida y muchos hoy la siguen luchando para poder celebrarla también recuerdo en el año 82 que era joven tenía hasta más pelo podemos decir que era distinto recuerdo que en la casa rosada había una voz que hablaba y un pueblo que gritaba abajo un pueblo que seguía las palabras del balcón de la casa rosada que solo mentía y nos engañaba haciéndonos creer algo que no era por eso haciendo memoria y valorando y diciendo son héroes muchachos que se adelantaron y jugaron por la patria que bueno que nosotros también hagamos memoria para que no nos dejemos guiar por las voces de los balcones de las casas rosadas de hoy también aquellos que mienten aquellos que en la demagogia quieren manipular la vida de los pueblos que no repitamos la historia que bueno que nos dejemos conducir y buscar la verdad no dejemos de pensar de reflexionar de mirar la realidad hay que cuidarnos hay que cuidar la vida es un problema sanitario la pandemia hay que hacerlo y con responsabilidad pero no dejemos de ver la vida no dejemos de mirar la realidad porque cuando salgamos nos necesita y vivos de pie para que otra vez nos repitamos la historia para que en los balcones aquellos de quienes nos mienten de quienes siguen diciendo que son miserables los que trabajan no invierten no invierten los que felicitan a los que se quedan con muchas cosas de los demás a sindicalistas que inauguran cuantas veces se han inaugurado los hospitales y parece una burla ¿no? por eso no nos dejemos engañar el viernes veíamos el matadero de esos abuelos Dios mío no nos saquen a la plaza a volvernos a destruir como pueblo ¿no? por eso que lindo que nosotros entremos con Jesús para que resucitemos a la vida no nos quedemos un pietismo espiritualismo pensando preocupados si comulgamos en la mano en la boca o como comulgar o no que bueno que vos y yo discípulos de Jesús nos juguemos para que resucitados de pie podamos decirle nuestra historia en nuestro tiempo que juntos responsablemente y solidariamente es posible celebrarla la vida y celebrarla con los demás ¿no? por eso que la Virgen la del Valle en el año mariano entre los 400 años de la aparición del hallazgo de la imagen nos ayuda a ser estos servidores de esperanza estos hombres que a Jesús le creen y lo siguen y que viven que viven la buena noticia del Dios del Dios con nosotros del Dios resucitado del Dios que nos dice en la cruz aquí estoy fiel por amor a vos y que ese amor nos ayude a ser estos servidores de la esperanza que así sea creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne la vida eterna esta es la oración comunitaria que elevamos al buen Dios te invitamos a extender tus manos en actitud de pedido y rezar juntos diciendo escúchanos Señor escúchanos Señor te pedimos por la Iglesia en el mundo por el Papa Francisco sacerdotes y religiosas para que con la fuerza de la oración confiada y la entrega de su vida al servicio del Reino sean capaces de llevar esperanza a los hombres y mujeres en estos difíciles momentos oremos escúchanos Señor te pedimos Señor por los servidores de la salud para que su dedicación generosa sea ejemplo de que en el servicio a los demás se construye una sociedad más justa y fraterna protégelos especialmente en su tarea diaria en esta pandemia que atravesamos oremos escucha Señor Señor rezamos por todos los que hoy están llevando adelante una actividad necesaria e imprescindible para que nosotros podamos estar a resguardo en nuestras casas fortalécelos y acompáñalos en el servicio que están prestando a la comunidad oremos escúchanos Señor te pedimos Señor por los enfermos los que están solos los que sufren en situación de calle y los más necesitados de nuestra sociedad para que descubran en vos la esperanza que no falla el alivio verdadero y la presencia cercana que da sentido a su dolor oremos escúchanos Señor te pedimos Señor por la unidad de nuestra ciudad y de nuestra patria para que quienes ejercen la función pública y la conducción de las distintas organizaciones lo hagan desde la vocación de servicio y la verdad para que cada uno de quienes habitamos este suelo seamos ciudadanos responsables y constructores del bien común oremos escúchanos Señor te pedimos por cada uno de nosotros que nos unimos a través de la radio y televisión para que descubramos en estas circunstancias que atravesamos el diálogo familiar la entrega de otros la salud que tenemos y valor de la cooperación oremos escúchanos Señor escucha Padre Bondal a supli que te hemos presentado y las que han quedado en nuestros corazones que te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén junto con el pan y el vino ofrezcamos a Dios nuestros temores nuestro tiempo en casa nuestros anhelos e inquietudes y todo lo que somos para que Él lo reciba como ofrenda en este tiempo de cuaresma bendito Jesús ya del altar se viste de alegría porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida y no hay mucho más mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo sangre y divinidad mucho más mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo sangre y divinidad recemos hermanos para que trayendo al altar los gozos las fatigas los dolores de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso por la pasión de tu Hijo unigénito y aunque Señor tu perdón danos Señor tu perdón y aunque no lo merecen nuestras obras haz que los recibamos de tu misericordia por este único sacrificio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría santo es el Señor mi Dios lindo de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor Nuestro Dios Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan de la mesa Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía No pongas los ojos en nadie más que en él No pongas los ojos en nadie más Aquí está Jesús, este es el misterio de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Hoy en especial en el primer mes de fallecido de Hugo Sarandón Carlos Torre, Pedro Luis de Oca Genaya, Domínguez Rosa Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles El Santo Cura Brochero, San Roque Y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con la alegría de sabernos hijos Decimos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concedenos la paz cada día Para que ayudados por tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda tentación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Conceden la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre Con cada uno de ustedes Y con tu espíritu En Jesús que nos ha hecho hermanos Nos deseamos en el corazón La paz ¿no? A cada uno A quienes hoy nos encontramos angustiados Con miedo Con pánico Decímosnos que el Señor Llene de paz nuestro corazón Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz de los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno Que entre en el casa Pero una palabra De tu vida Para sanarnos Con un corazón regocijado Por la presencia de Jesús Presente aquí En nuestros hogares Y en nuestras vidas Podemos vivir el momento de la comunión A través de la comunión De la oración De la comunión espiritual Que les invitamos a rezar Creo, Señor mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero ya que no puedo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo y me uno todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Amén Amén Para que mi amor No sea un sentimiento Tan solo Del deslumbramiento Pasajero Para no gastar Mis palabras Más mías Y vaciar de contenido Mi, te quiero Quiero unir más hondo Mi raíz en ti Y cimentar en solidez Este mi afecto Pues mi corazón Es inquieto Y es frágil Solo acierta Si se abraza Tu proyecto Más allá De mis miedos Más allá De mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy Para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Señor Cuando tenga hambre Dame alguien que necesite comida Cuando tenga sed Dame alguien que precise agua Cuando sienta frío Dame alguien que necesite calor Cuando sufra Dame alguien que necesite consuelo Cuando mi cruz Parezca pesada Déjame compartir la cruz del otro Cuando me vea pobre Pon a mi lado algún necesitado Cuando no tenga tiempo Dame alguien que precise de mis minutos Cuando sufro humillación Dame ocasión para elogiar a alguien Cuando esté desanimado Dame alguien para darle nuevos ánimos Cuando quiera que los otros me comprendan Dame alguien que necesite de mi comprensión Cuando sienta necesidad de que me cuiden Dame alguien a quien pueda atender Cuando piensa en mí mismo Vuelve a mi atención hacia otros Haznos dignos Señor De servir a nuestros hermanos Dales a través de nuestras manos No solo el pan de cada día También nuestro amor misericordioso Imagen del tuyo Amén Madre Teresa de Calcuta Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Mira la cruz Esta es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Oremos Alimentados con tus sagrados dones Te pedimos Padre Que así como por la muerte de tu Hijo Nos haces esperar lo que creemos Por su resurrección Lleguemos a la gloria que anhelamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y antes de la bendición Los avisos Los avisos parroquiales Que siempre damos Traemos Taremos transmitiendo El jueves santo Todo el trido pascual Por las redes sociales Por la radio Y también por el canal 2 De Carlos Paz ¿No es así? O sea que El jueves santo Va a salir a las 20 horas La misa De la última cena Donde no haremos Lavatorio a los pies Pero estaremos Celebrando la misa Después proponiendo Un momento de oración Con el Santísimo El viernes santo Que no hay misa La celebración de la cruz La estaremos haciendo También a las 20 horas Transmitiéndolas también Por las mismas Los mismos canales de ahora La radio El Facebook De la parroquia El Youtube El canal 2 De Carlos Paz El sábado santo La vigilia pascual También a las 20 horas Estaremos celebrando Y la misa de pascua A las 11 de la mañana Estará saliendo también Por todos estos mismos canales Y estas redes Que nos estamos comunicando El teléfono de la parroquia No anda El contestador de Telecom Ni el nuestro Se han roto Y no se pueden arreglar Por ahora Así que Lo bueno es informarnos siempre Por las redes sociales Así que tengámoslo presente A eso también Y lo otro Estemos atentos Con las necesidades Pero tampoco Podemos estar andando Mucho por la calle Cumplamos con esta cuarentena Es hasta después de Pascua Es una cuestión De la vida De la salud De todos Así que Seamos responsables Con nuestra salida Así que es bueno Que en la ciudad Nos mantengamos siempre Buscando El diálogo La construcción Esa A través de las redes Que nos ayuden A contener Las necesidades No nos desesperemos No nos desesperemos No caigamos En desesperarnos Por algunas situaciones Que a veces Necesitan Y se pueden esperar Así que En esto No nos sintamos Como Con apuro Por ahí Con algunos Siempre revisemos Las motivaciones Yo diría Nuestra ciudad Para que mantengamos Una ciudad Que crece Y se cuida Mantengamos Estos valores Que Nos dignifican Como personas Entonces No obremos Digamos Que nos está motivando Por lo que obramos Cuáles son Lo que mueve Interior Con sinceridad Nos preguntemos Porque a veces Es ansiedad Es angustia Es un modo de salir De buscar intereses Políticos Mezquinos Egoístas Y no el bien común No trabajar Por una solidaridad Auténtica Y sensata Que a veces Nos ponen ruido Y terminan pagando Siempre Los que la están Pasando mal Así que Estemos atentos A eso Hoy también Es una alegría Empezar la Semana Santa Con estos colores Que vieron Que nosotros acá Casi todos Somos River Así que estos colores Rojos Siempre nos traen Mucha memoria Linda Para celebrar No lo voy a decir Porque yo sé Que a veces Hay muchos Que son de otros colores Pero me hizo acordar ¿No es cierto? La norma también Que varios Nos han hecho acordar A estos campeones Así que Está bueno En la cuarentena No olvidarnos De aquello que nos dio Tanta alegría ¿No? El 9 de diciembre Cuántos momentos En la vida ¿No? Así que Tengámoslo presente Y animate A sumarte también Por los medios A seguir adelante En los colegios Nuestros colegios Parroquiales Remedio El Familia El Cristo A full Trabajando virtualmente Con una escuela Que se acerca Así que gracias Docentes Profesores Gracias Familia Sigamos Manteniendo Este vínculo Tan lindo Este vínculo A escuela Familia Que en este momento Nos va a desafiar Y por un tiempito Más largo Sigamos adelante Trabajando Y haciendo un esfuerzo Entre todos Entre todos El esfuerzo Que tenemos que hacer En la educación Y en lo económico También Porque es todo Un círculo Una red Que nos involucra A todos ¿No? Entendemos eso ¿No? Así que Que esta bendición Nos siga acompañando Para vivir este tiempo Nos siga dando paciencia Y sobre todo Tomemos conciencia Sin desesperarnos Animarnos A ser creativos Cada día Para vivir estos tiempos Que requieren De nosotros Que Nos pongamos En modo esperanza A los cristianos A transitar Esta cuarentena ¿Ah? Pidamos la bendición Entonces Sobre nosotros Sobre tu hogar Sobre eso que hoy Te preocupa Sobre los enfermos Los que hoy Más que nunca Lo están necesitando ¿Ah? Que llegue a todos ellos Esta bendición Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Padre Dirigí tu mirada Sobre esta familia tuya Por la cual Nuestro Señor Jesucristo No dudó En entregarse A las manos De los verdugos Y sufrir El suplicio De la cruz El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Que la bendición De Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Tu familia Amigos Enfermos Sobre nuestra patria Sobre nuestra ciudad De Carlos Paz Y permanezca Para siempre Amén Con la alegría De habernos encontrado Celebrando este Domingo de Ramos Podemos quedarnos En paz La Virgen María No salía en las redes sociales De la época No era una influencer Pero sin quererlo Ni buscarlo Se volvió la mujer Más influida En la historia Cuando una madre Te abraza Las cargas de esta vida Son mucho más livianas María se alegra En la voluntad del Padre Y abraza a Jesús Asimismo Nos abraza a nosotros María Una mujer sencilla Que reconoce Y asume con humildad La voluntad del Padre Nos sostiene con su mano De manera incondicional A cada uno de nosotros Le cantamos María mujer buscadora De las huellas Que Dios ha dejado Escondidas Como un gran tesoro En lo simple Y en lo cotidiano María mujer María mujer Que escuchaste La palabra de Dios Con tu pueblo Respondiste Disipulado Sí Engendrando en tu alma Primero Hoy tus hijos Del norte y del sur Peregrinos En la iglesia Nos unimos Pidiéndote Madre Que nos traigas Con Cristo La vida Para que haya más Pan y trabajo Para que se frecunte Esta tierra Que entendamos Tus gestos María Madre del pueblo Esperanza nuestra Que entendamos Tus gestos María Madre del pueblo Esperanza nuestra Padre del pueblo Padre del pueblo Gracias.